¿De qué se ríe? Ay, pues ¿de qué ha de ser, chavo? ¿De qué dijimos que Doña Florita parecía una lagartija? Pues sí parece ¿Y usted también? Sí, sí Pero, eso no lo digo yo, eso lo dijo un día la chilendina Ay, qué casualidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, mira Primero la haces llorar y luego dices que ella fue la... Oye, espera, chavo ¿Qué tú no tenías una resortera? Sí, aquí está ¿Y qué le hiciste a la chilindrina? Pues déjenme explicarle ¿Usted ya vio el cadáver? No, yo no tengo ganas de ver detrás ¿Qué es eso? ¿Qué si ya usted vio el cadáver? ¿Esta vio el cadáver? Sí O sea que ella está muerta Y si está yo vivo no hacía nada No, yo no le hice nada Ella se acostó solita No, yo no te digo que no te lo utiliza Que no te lo utiliza Que no te oído el cadáver Questa la que yo estaba Si yo vivo me lo utilizo Lo siento de toda manera Chavo ¿Qué? Chavo, 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 Chavo Cuidado, cuidado, no voy a pisar el cadáver ¿El cadáver? ¿Seguramente se fracturó el cráneo al caer? ¡Ay, no! Lo cierto, Chavo, pero tendremos que avisar a la policía ¿Nomás por haber matado a un animal? Chavo, 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 Chavo Está bien que era una tilda, era muy sangrona, pero... ¿En el fondo era buena gente? ¿Yo qué? ¿Qué sucedió en el fondo? ¿Era...? ¿No se murió? ¿Yo qué me voy a morir? ¿Y la que se murió por la chilindrina? ¿Y yo me morí? ¿Y yo me había dado un cuento? ¿Y ustedes no me dijeron? ¿Y yo me dijeron? ¿Y yo me dijeron? ¿Y yo me dijeron? ¿Y yo me dijeron que se te interesa? ¿Y yo me dijeron que se te interesa? ¡Silencio! ¡Doña Florinda parece lagartija! ¿Qué? ¡Se me ha chispotido! ¡Ay, Chavo! ¿Quién te entiende? ¿No me puedes explicar bien qué fue lo que pasó? Sí ¿Quieres que le cuente desde el principio o desde antes? Desde el principio Eso, 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 eso Estábamos aquí, yo y la chilindrina El burro por delante Pase usted Mira, Chavo Quiero decir que primero se nombra la otra persona Ah Bueno, estábamos aquí, yo y la chilindrina Entonces Estábamos aquí, la chilindrina y yo No es cierto, usted no estaba Era yo Ay, Chavo Esto es un ejemplo de que primero se nombra la otra persona Ah, la otra persona es la chilindrina Ah, bueno Estábamos aquí, yo y la otra persona Estábamos aquí, yo y la otra persona No sea la chilindrina No se siente, yo y la otra persona ¿Qué es eso? 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 No, 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 no. No, 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 no.